No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tu sangre nos va buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más mejor Haciendo morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú, un aquel puro y relleno Y de un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un poco dulce mi amor Ya veo que este lindo sueño tu demasiada realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Y sigues buscando una estrella en tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mi nieve jamás Y a mí este amor me atormenta Me vuelvo en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y allá me vuelvo en su tempestad Qué lindo Qué lindo Tu sentimiento va a llenar No debí poner mis ojos en alguien como tú ¿Quién tiene en esos ojos bellos para que me movilme? Porque si el amor no llega a la razón, me dice No tenía ningún derecho y te pido perdón Y ya veo que este rico sueño Jamás será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se van a encontrar Tú seguirás un camino ahí escrito Donde alguien te esperará Y a mí en mi amor me atormenta Me muevo en su tempestad Y a mí en mi amor me atormenta Me muevo en su tempestad Y a mí en mi amor me atormenta